Gracias por su presencia. Como ustedes saben, esta es una tarde para nosotros muy especial porque hoy recibimos a la primera residente del programa de residencia de escritores de Malva. Es un programa nuevo que lanzó el área de literatura de Malva, también nuevo en la ciudad, que lanzó su primera convocatoria en octubre del año pasado. A escritoras de toda parte del mundo para proponerles una estadía en Buenos Aires de cinco semanas como laboratorio de trabajo para el diálogo con los escritores locales, para fomentar un poco el intercambio de nuestros editores, de nuestros escritores, de nuestros traductores con escritores de otras lenguas y de otros países. Esta residencia contó con un jurado en esta edición compuesto por Oferia Grande, una editora española de la editorial Ciruela, John Turcia, premio Nobel de Literatura, Luis Citarroni, escritor y editor argentino, Luisa Valenzuela, directora del Pen Club, aparte de escritora, como todos sabemos, y María Soledad Constantini, la directora de nuestro departamento. Recibimos cerca de 470 aplicaciones de escritores de 35 países, de múltiples lenguas. Y finalmente, a comienzos de este año, en enero, anunciamos las dos ganadoras, que casualmente son dos escritoras, dos poetas, ambas traductoras y con experiencias en la edición, o sea que tienen muchos puntos de contacto. Y la primera edición de esta residencia en el mes de julio la inicia a Fiona C. Raván, que es una escritora nacida en Singapur en 1980, como decía, es poeta, también música, es artista, es una ciudadana francesa que creció en un híbrido de culturas, se graduó en la Universidad de Columbia, con un BA en drama y artes teatrales, y en la Universidad de Nueva York, con un MA en estudios de performance, antes de obtener su PhD en francés en la Universidad de París 4, la Sorbonne. Publicó los libros de poesía The Ruined Elegance, publicado por Princeton University Press, Invisible Eye, My Funeral Gondola, y Watcher de Moon, ha sido traducida al preces y al italiano, y al español, a partir de esta edición, dado que va a participar en un laboratorio de poesía junto con el profesorado de Lenguas Vivas, como traductora de poesía china contemporáneo, también ha sido publicada ampliamente, y bueno, hoy particularmente, le damos la bienvenida con una entrevista editada por el escritor y el especialista en poesía, Jorge Monteleone. Hola, muchas gracias. Para mí es un placer y un honor recibir a Fiona. Voy a hablar lentamente y seguir un poco una pauta escrita para favorecer la traducción. Podemos imaginar una fábula elemental acerca del encuentro del poeta con la lengua. Una fábula hecha de dos momentos, de dos instantes, como el descubrimiento del sol. En el primero, un infante, infante es aquel que todavía no habla, se encuentra con la lengua materna. Haya la red simbólica de la lengua que lo atraviesa y lo posee y que en cierto modo vibra en su cuerpo. El niño habla cuando posee la lengua materna y es poseído por ella. Esa lengua parece única, parece unitaria, exclusiva, como si fuera la lengua de un paraíso antes de Babel. Pero el poeta que escribe en su lengua materna se interna en aquel ritmo originario y descubre algo más. Descubre que en realidad esa lengua no es pura, esa lengua no es única. Esa lengua con la cual los poetas construyen su forma también está atravesada de otra edad, de extrañamiento, de algo que es profundamente extranjero. La lengua del poeta siempre es plural. Y este es el segundo instante del descubrimiento. La poesía alcanza el mayor grado de extrañamiento del lenguaje y podemos decir que toda poesía, aunque se pronuncie en una lengua que todos comparten en una comunidad, siempre habla otra lengua. La poesía habla en el lugar de la fuera, en una especie de intimidad de lo ajeno o incluso en una especie de exilio. El poeta y la poesía son siempre extranjeros. Como lo enseñó Baudelaire, Charles Baudelaire, en el primer poema de Le Spline de Paris, Le Spline de Paris, que se llama precisamente El extranjero, L'étranger. Dice, ¿A quién quieres más, hombre enigmático? Dime, ¿a tu padre, a tu madre, a tu hermana o a tu hermano? No tengo padre, ni madre, ni hermana, ni hermano. ¿A tus amigos? Usted usa una palabra cuyo significado hasta el día de hoy es desconocido para mí. ¿A tu patria? Ignoro en qué latitud está situada. ¿A la belleza? Yo la amaría con mucho gusto, diosa e inmortal. ¿A loro? Lo odio, como usted odia a Dios. Pero bueno, ¿qué amas entonces, extraordinario o extranjero? Amo las nubes. Las nubes que pasan allá, más allá, las maravillosas nubes. Hay poetas que encarnan como nadie esta condición cuando se vuelve material, cuando vive la poesía como pluralidad de espacios, en la lengua misma que siempre pasan, más allá, siempre hacia otra parte, como las nubes. Fiona C. Lorraine es una poeta de esa clase. Y su poesía vive entre lenguas, en ese lugar de cruces y de mezclas, de traducción y de alteridad. Su tesis sobre la estética teatral del escritor chino Gao Xinjiang, ganador del Nobel de Literatura, en el 2000, se titula sobre el techo del mundo. Por ese lugar, pasan las nubes que ama el extranjero. Y Fiona afirma que para Gao Xinjiang, el exilio, no es sólo una concreta circunstancia histórica referida a la huida de un régimen, sino también un deseo y una interioridad. Él habita su exilio, dice Fiona, y no es difícil percibir la adhesión a esa idea de un artista contemporáneo. Mientras que las fronteras entre las culturas resultan cada vez más transparentes en nuestro mundo contemporáneo global, opta por un camino literario que sobrepasa un territorio exclusivamente lingüístico, construyéndolo en torno de una poética de la diferencia, lo que lo sitúa paradójicamente como un autor intercultural. Sigue diciendo Fiona, al defender una ausencia total de fronteras nacionales e identitarias en términos lingüísticos, el autor transgrede los límites entre formas artísticas en tanto artista. Y este es, yo creo que esta descripción de Gao Xinjiang es una autorrepresentación. Como decía Oscar Wilde, la crítica es una forma de la autobiografía. Y creo que esto también describe a Fiona. Yo quería ahora hacerle la primera pregunta. ¿Cuál fue, y voy a describir un poco más, sobre el primer libro, este libro que es Water the Moon, ¿cuál fue tu pasaje entre lenguas? ¿Naciste en Singapur? De padres chinos, has escrito aquel poema que inicia tu primer libro de poemas, Water the Moon, dedicado a tu abuela, que entiendo que es una abuela china, que se llama My Grandmother Waters the Moon, que sería algo así como Mi Abuela Riega la Luna, que está construido como una receta de cocina y en el cual la relación con esa figura material, maternal, perdón, maternal, es también material, Mater Materia, ¿no? Hecha con sensaciones, con alimentos, con ese remoto pasado. En ese primer libro hay una primera sección que se llama Biography of Hunger, Biografía del Hambre. Hay numerosas alusiones a la cultura china sobre las que también hay ironía, como esa marca corporal que te hace diversa, como en el poema China, ¿no? China, donde un waiter, un camarero de un lugar llamado Moon Palace, el Palacio de la Luna, te dice Su rostro en lo asiático coincide con nuestra decoración. Por favor, cruce el puente para encontrar su mesa. Y también con esa lengua de las traducciones, porque obtuviste premios a la traducción al inglés de poetas chinos contemporáneas como Bai Hua, Yuxiang, Lan Lan y Shang Zhao. Escribiste tu tesis sobre Gao Xinjiang, y declaraste que la traducción de un poema en otra lengua es un secreto sobre un secreto, como decía Diane Arbus sobre la fotografía, un secreto móvil entre lenguas. Entonces, la pregunta es, ¿cómo fue este pasaje entre lenguas? ¿Cuál es la relación con la lengua de tus padres, de tus antepasados y con la que has dejado y abandonado de Singapur? Lo que has dejado y abandonado. Que es un país que tiene una enorme proporción de población china y cuál es la relación de tu poesía y esa marca en el cuerpo mismo del lenguaje que es también tu cuerpo, y la relación con la lengua de la lengua de la lengua de la lengua de la lengua. es parte de la lengua de la lengua, which is my grandmother, waters the moon. But it's my grandmother, not my mother. So that leaves some space for imagination. I have to say, I don't think I'm a very maternal person because I think being feminine is much more interesting because if we go into matriarchy, it's just the same thing as patriarchy. It's very much some sort of a power structure. And I'm not interested in power. In French, there is a difference between the word pouvoir and la puissance. There is a difference between two of them. And this is what I'm trying to find in languages, where the power starts and ends and where puissance comes in, where the might comes in. I have to say that this is not something original. It was a politician friend of mine. Well, I know it's, I have to define myself as not a friend. It's a politician that I met when I was a kid who said that the one who seeks for power will always be behind ce qui cherche du pouvoir ne trouve jamais la puissance. I think when it comes to language, I haven't really passed from one language to another. I just go into different rooms, you know, at different points in my life. The difficulty is not how to go into different rooms, well, at least for me. The difficulty for me is how to stay the same when I'm in each and every room. And if I'm different in this room from, you know, versus another room, I need to know, I need to know why, or at least there must be a context for it. Otherwise, you're always an imposter. If not, at best, you're an actor. I think at some point in my life, especially, well, even when I was writing my first book, to some extent I was still trying to figure out whether I could be in all the different rooms at the same time. And that's when I gave up. And so from the first book to the second book is really very different. Or at least that's how I felt as the one who wrote the poem. Or at least that's how I felt as the one who wrote the poem. I don't feel that I was the same person and I have no regrets. Cuando leí este libro, este primer libro, y luego el segundo también, me refería también a esa relación en el cuerpo de otra lengua como una forma del hambre, como una forma de apetito para incorporar como un alimento nuevo la otra edad, ¿no? Porque eso también aparece en tu primer libro. Comienza con esa receta y luego se manifiesta en el encuentro con la cultura francesa, que es otra dimensión del libro. Y esa lengua se consume a través de la experiencia del comer y también del hambre. Tu poema Moon dice Mi primera noche en París ella era ningún lugar. Apenas de 21 años estaba hambrienta y descalza masticando miedo. Pero también escribiste Querida París, vine a vos por la salvación. Esa extranjera quiere poseer la ciudad y la lengua. En los poemas se la encuentran El Pont des Arts Desayuna en la Rue Saint-Anne Come langostinos asados sin saber How to taste bourgeoisie with a pinch of salt on a proletarian tongue Sin saber cómo degustar la burguesía con una pizca de sal sobre una lengua proletaria Prueba L'asiette de Trois Amis El plato de foie gras Visita el Perlachaise La Gatuno Recuerda a Dora Mar en el café Le De Mago Y visita el Sena que se tragó a Paul Céane ¿Qué significó esa inmersión en París para tu vida y tu poesía que está tan presente en ese primer libro? La Gatuno Es rather interesting because I still think about this question from times about Paris I think I will die in Paris I do think it is only really in Paris that I found I found the space to write poetry I believe that in Paris you can still be free it is getting harder now I don't know how the younger generation is going to handle that because of this globalisation and money but in Paris I think there is some sort of the rhythm of life is more humane as compared to other cities where I have lived Singapore is definitely impossible I can't even think critically there well this is not a comment on the country but rather on me although it could be interpreted as a comment in New York I am able to think critically but I found myself not easily distracted but I couldn't live poetry I write poetry I have to publish it it is like a little industry I suppose there is a lot of pressure in existing and I don't think New York needs me I don't think New York needs anyone in Paris French is my daily language I am married to a man who doesn't even well now he speaks and reads English but he did not speak English before we are married so he is a typically French man so in Paris I always have to deal with the distance French and English and it is very erotic it is like a love affair when it comes to any love affair it is the distance that makes that makes that makes it very charming and it is more organic I think I don't I should say that not many people feel the same way as I do because I have had many American friends you know who came to Paris to live to try to live to get a job to work and it did work out for them so to some extent yes you do have to be so called bilingual in both languages to reach that stage and then once you reach that stage you realize that bilingualism does not exist at all and as you note at the foot of this answer do you have not written poetry in French? no no I write nonfiction essays in French and now I sort of even I sort of stop it a little bit to concentrate on poetry in English but I translate from French into English and to tell you the truth French is French is like to me it's like making love of my husband just intimate it's a bit of me that I have to keep intact in order to give something else in English so and also French is a difficult language for me or perhaps for anyone I don't know it's difficult because it possesses you it governs you and it limits you because the French language is kind of rethorically specific for instance so que je ne sais pas in English it's difficult to say something that's so sophisticated you know what I don't say it's so cogent but it's musically and grammatically it's somehow more latinated so it's hard to embody that yeah pero tradujiste Marc Strand al francés yes into French yeah and yes sorry from from English into French I have to say that I could do that partly also because I knew Marc Strand rather well and when you translate a close friend it's really very different from your you know versus translating a text I was absolutely possessed obsessed with the idea of really making Marc Marc Strand the French Marc Strand in part also because by the time I got down to doing this I started with his last book and he died in 2014 and when we were working on that I knew we both knew that you know time was pressing so if I don't do it who else would do it so you know there were a lot of different factors and that was one reason why perhaps when I did that French translation it didn't felt like a translation to me it was just like remapping the second book my funeral gondola I love you that's a title it's a title it's a title it's a title occidental because well in principle it's a composition for piano de Franz Liszt la lúgubre gondola que escribió pocos meses antes del fallecimiento de Wagner ambos músicos estaban en Venecia y fue tomada como un presentimiento de la muerte la gondola aparece como un espacio fúnebre pero también como un espacio para el amor clandestino usado por los amantes usado por Byron para dormir después de sus lanzas de amor por Giacomo Casanova para trasladarse después del amor amor y muerte se inscriben en ese símbolo veneciano y hay un poema de Thomas Tranströmer dedicado al mismo motivo a los tres aludís en el poema My Funeral Gondola has nothing to do with Liszt with Wagner with Tranströmer nada que hacer con Liszt con Wagner y Tranströmer y transformás esa música en un objeto de meditación y esa meditación creo que es un memento mori un recuerdo de la muerte pero cuando hay un memento mori hay también una condición paralela una celebración de la vida en ese libro hay poemas llamados mi muerte nota sobre mi funeral mi melancolía mi desnudez karma pero al leerlos siento que no prevalece la elegía sino la sensorialidad como si apareciera una ambivalencia en ellos como si muriera un yo antiguo en cada experiencia nueva entre la pérdida y la resurrección y el renacimiento como si el poema sobre la góndola lúgubre fuera un conjuro contra los starving ghosts los fantasmas hambrientos y el pasado no more ghosts escribiste no más fantasmas the sadness in me isn't mine escribiste esta tristeza en mí no es mía como si hubieras transformado la nostalgia que vive en el pasado por la espera que vive en el futuro y escribiste esta frase not thinking about dust y esta otra I vote for a faith ¿cuál fue la experiencia de escritura de My Funeral Góndola? ¿cómo pasó a ser un libro tan distinto del otro? ¿por qué sentís esa diferencia? veo que hay también una relación entre el agua el water the moon y el agua de Venecia que es una ciudad soñada creo que no estuviste en Venecia bueno que nos cuentes un poco la experiencia de escritura de My Funeral Góndola me encanta tu análisis y todo lo occidental de alguna manera está como en conflicto con el este con Oriente y la música y la música y la música y la música y la mundo y la música y la música me encanta nunca pensé de eso no, no yo pensé pero mi experiencia en escribir My Funeral Góndola es completamente was completamente different from Water the Moon I think Water the Moon I was I was very happy I wrote for happiness the way that I married for happiness so it's like it's like the first stage of marriage I suppose you know everything is new and fresh todo es nuevo and well perhaps this metaphor doesn't work because obviously I wanted to say that for my Funeral Góndola the happiness is somewhat transforming this is not to say that my marriage is the same thing but in writing My Funeral Góndola I was doing the anti I was I was doing the anti-journey of Water the Moon al escribir My Funeral Góndola estaba siendo el anti-viaje el viaje contrario a Water the Moon I was looking for silence all the time and I realized that when I was writing the book that I had a lot of grief in me I wasn't sad but I had grief I didn't know what to do so that was that was how the book began and it was it was a bit terrifying because writing the poems is one thing but putting them together and seeing them belonging to one one world is another thing and when I get to the stage of really seeing the world appear you know the poems one after another that speak that sort of speak to one another there was a hole in my heart and it kept getting bigger and bigger and I don't think I stopped it I stopped a hole I really let it hollow out and I think that's what it means perhaps by emptiness it was a more difficult book for me than Water of the Moon also because I was translating different poets and then I had to write at the same time and I think the poets I translate all each of them has his or her own emptiness but their emptiness is not mine so traducía a Mark Strand en ese momento were you translated Mark Strand as a poet yes yes and I was also struggling with his you know with his death he wasn't afraid of death but the name was very close so and it was interesting because well interesting is not a right word but until now I can't find the right word for it that that ultimately poetry is one of the ways of immortalizing the breath it's the closest you get poetry is the closest you get to silence and it's also the closest you can get to an afterlife so I sensed that when I was working on that book and 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 French translation and of course it wasn't a coincidence that his title the title of his last book was is the most visible in this book the ruined elegance me gusta llamarlo la elegancia ruinosa en realidad hay algo que también me recordó a Rilke hablando de lo visible e invisible Rilke decía que los poetas somos las abejas de lo invisible nosotros livamos locamente la miel de lo visible para acumularlo en la gran colmena de oro de lo invisible en ese libro escribís en ese poema I wait for the real elegance espero para la elegancia por la elegancia ruinosa decís I want to honor the invisible quiero honrar lo invisible I'll use the fog to see the white pictures me valdré de la niebla para ver los duraznos blancos porque en ese libro hay una relación entre la forma y la imagen y lo real la capacidad de captar un universo ilimitado en la forma poética que lo limita pero que a la vez debe nombrarlo debe nombrarlo ilimitado debe ver lo invisible hay una relación en un poema con la manzana verde de Magritte deliciosa y aprisionada que se vuelve más grande que una vida estancada para siempre Magritte's green apple lucious and in prison bigger than a life stall forever y este esta relación entre lo visible y lo invisible entre la forma limitada del poema y lo ilimitado me remite a un poema y ahora voy a retomar aquí desde el principio que llamas que se llama Towering en este libro y que es lo en fin lo encumbrado lo elevado lo imponente que te había interesado a partir de una noción griega que viene del filósofo Anaximandro que es llamada Apeiron lo indefinido lo indeterminado pero también lo infinito lo ilimitado como el origen de todas las cosas Apeiron es lo los sin límites ¿no? y eso refleja el movimiento de creación y destrucción ese juego entre lo ilimitado y lo limitado que define al poema y también define la humanidad esa aspiración a lo infinito desde el límite algo de lo cual también hablaba el poeta italiano Leopardi que imaginaba el infinito a partir de la finitud y en ese poema habla de la unfathomable life de la vida inconmensurable de una vida sin límites y de la relación del poeta con esa vida sin límites con esa idea del Apeiron y que el poeta solo puede aludir al universo de un modo parcial limitado y solo con lo limitado puede referirse a la vida ilimitada y como dice tu poema incluso si pudiera viajar a años luz Believe Answers are small las respuestas son pequeñas incluso ante la visión de las estrellas que nacen y mueren ilimitadamente ¿cómo es esa relación en The Green Elegance? esa relación entre lo limitado y lo ilimitado el Apeiron la relación con la forma poética todo eso que creo que está presente en tu libro creo que la pintura que elegí para la tapa del libro dice algo del título y de la colección esto es una visión de lo que yo tengo en la cabeza en la mente y de lo que el título de la película es The Ruined Elegance que dice algo también que es un pessimista no significa que no soy no positiva que no se celebra positiva la manera de la manera de la媒at la advertising world se hace un smile y de lo que en la vida en la ruined elegance yo estaba interesado en la idea de la ruina y otra manera de verificar la beauty que yo mencioné anterior que yo soy básicamente un Keynesian pero yo soy un pessimista así que hay una especie de conflicto y una especie de la manera de reconciliar los dos porque hay que tener la esperanza que hay que sea que sea de nuevo l'espoir y l'esperanza no son lo mismo que l'espoir no hay una diferencia en el inglés o en el castellano pero en el español tenemos la palabra esperanza la espera esperanza en el español en el español tenemos espera esperando oh oh tienes tiempo puedes comprar tiempo tienes tiempo en el español que tiene una práctica intelectual pero una práctica intelectual práctica behind it. I tried a address the idea of ruins from historical aesthetic, from the social and also from the personal. You mentioned about towering. That poem is actually about I had a dream I didn't want to be my ambition wasn't to be a poet when I was young. I wanted to be an astronaut. So that poem was about this filled this impossibility and obviously being an astronaut attracted me because I wanted to I wanted to be an outsider to get me to this vacuum this space and look back at life but not in the same time space but light years ahead and then to come back and yet in another time space. So as you can see my idea of limits and non-limits and no-limits and e-limits is rather elastic. I don't think I see limits and non-limits and un-limits but some sort of binary relation. and also I'm a queen of no's. I find myself saying no better than yet. So it's like as if I'm always limiting myself restraining myself. O sea que yo misma siento que siempre me estoy limitando restringiendo. So when I restrain myself I'm always trying to go as far behind in order to you know like a rubber band because the more you can pull you know and keep the further you can go. So poetry is a bit like that for me. You know it's not just about reading between the lines anymore. It's something else. Testing how deep you can go and how far behind you can go. Se trata de probar qué tan profundo puedo llegar y también qué tanto me puedo distanciar. And then the trick is you become so addicted to the drug of pulling it behind that you're not interested anymore in releasing it. You're trying to make sure that you don't break. Lo único que hacemos es seguir tirando asegurándonos de no romperla. It's much more interesting than you know winning the race going as far as you can. Es mucho más interesante que ganar la carrera llegar lo más lejos posible. Y ser campeón. It's not like a sport you can't win. ¿Y qué honrabas cuando decías I honor the invisible? ¿No? I think I'm literally meaning that I'm honoring the invisible. Ahí realmente soy muy literal en lo que digo honro lo invisible. Because poetry you can read but the imagination is invisible. What eaten everyone is thinking or imagining out of the poem that's visible and unknown to the other. y es desconocido para los demás. I think that's where the mystery is. It's very sacred you see. I think we need more sacred spaces and I think we need more mystery in life too. Mystery and secrets are not the same thing. Yeah. Nombraste Mark Strand te sumergiste en la en la cultura francesa y ahora venís al español venís a vivir al español y has leído a Machado estás interesada en en Silvina Ocampo en Alejandra Pizarnik y los poetas los poetas elegidos son como nuestra propia autobiografía para los lectores son una especie de familia secreta ¿no? ¿cuáles son tus poetas íntimos que no necesariamente son los de hoy sino los poetas íntimos de tu biografía o cuáles puedes nombrarnos? ¿cuáles puedes nombrarnos? ¿en español? no en cualquier lengua en cualquier lengua obviamente va cambiando es como un viaje en términos en términos americana estoy atractada a las imágenes a las imágenes aprecio la poesía como la Silvia Plath como lectora me gusta ese tipo de poesía en la poesía en la poesía en la poesía y en la poesía incluso en la poesía Sharon Oates incluso en la Sharon Oates I really like that sort of poetry este tipo de poesía realmente me gusta but I can't do that I don't have enough juice in me no tengo suficiente jugo you know to show para mostrar I read a lot I mean I'm still reading Mark Strand almost every other day I'm translating all his other books this time not with him around I read a lot of Merwin leo mucho de Merwin in terms of yeah in terms of non-English and good poetry I read a lot of Swedish Finnish Finnish poesies obviously I do read quite a bit of Chinese I like some of them I would like to believe that most of the poets I translate from Chinese into English are the ones I like but of course that's complicated ¿cómo fue tu experiencia de leer a Machado? what do you say your experience is reading Machado? oh there's a lot of passion and the heart is huge other than passion there's a lot of fire and very masculine you know very masculine but at the same time very tender and the landscapes and the colors they consistently remind me of Van Gogh the kind of colors and less so the displacement that you see in Van Gogh there's always change and that's a lot of the emplazement that you see in Van Gogh that's always changing a lot of brightness in it and there's a lot of a lot of brightness there's one poem that I like a lot I think it's September September or no Augusto Augusto August August that's one of my favorites that's one of my favorites that's one of my favorites yeah you're also a concertista of a beautiful instrument that's one of my favorites that suena with a wonderful love for us the occidentals when we hear when we hear we hear a kind of a kind of ancient cítara China called Wusheng Hosheng que data del año 400 a.C. pero que es interpretado con composiciones contemporáneas otra vez entre dos mundos el tradicional y el intenso presente y grabaste un hermoso disco con el músico chino Guaogan que ejecuta el Eru que es una especie de rigüela de arco china un instrumento de cuerda el disco se llama In Surprise una sola toma del 2010 el título de los temas ya son versos poéticos como este melodía de un pescador que rema en el trepúsculo o floraciones al claro de luna sobre un río en la primavera ¿cuál es la relación en vos entre estos dos mundos? el de la música verbal del poema y el de la música del sheng y el de la música del sheng ¿cuál es la relación entre estos dos mundos? I do realise that the title of our interview today is Living Between Languages and when I was taking the flight I was thinking about you know living between languages in the air en el aire and then it struck me that I was actually asking myself the question what is a language what is the definition of languages or language what is it it was a it's very complex and conceptual and learned you know I went to the bathroom and I came back and I realized that I was perhaps it wasn't really living between languages although it is rather it was like living between dreams a language is a dream it's another kind of life you know you go to sleep in your unconscious in your subconscious and whatever you know you have a dream and language uno se va a dormir y viene el inconsciente o el subconsciente y el sueño y el lenguaje tiene que ver con eso so language has its own consciousness and unconsciousness too and subconscious I think as a musician I have more access to poetry in all these different aspects because language because music has no words but it's a language now poetry has tons of words it's a language y también es lenguaje but the music you know if it's not set against like music music it's a verbal sort of imagination imagining of music so it's very liminal and it's rather sublimed well of course dreams can be nightmares por supuesto los sueños también pueden ser pesadillas so if you're going to ask how music influence or plays and influence in my writing it definitely it definitely it definitely makes me much more conscious of my breath and the way I phrase myself or the way I even the way I talk I think I do listen more and I think music forces me to listen more and it's not just it's not just listening to the other but it's some sort of an inner inner listening yeah there's a help if bueno querría invitarlos a hacerle una pregunta a Fiona ya hemos hablado mucho y me gustaría escuchar alguna pregunta para ella ¿no? un comentario ¿cuánto lenguaje sabes? entiendo el malayo pero no lo habla elemental elemental no más porque Singapur era polonia británica y cuando yo era chica había mucha población de Malasia en Singapur eso es ¿qué es el sueco y ¿qué es el sueco y fin ¿los leo traducidos? que lo subtitulamos según el idioma los sueños son situacionales creo que es muy difícil establecerlos como originarios en una lengua los sueños son percepciones de situaciones me parece situaciones ¿qué es el sueco? 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 yo intentaría vivir el sueño en algunos modos no puedo escribirlo porque el problema con la literatura y la escribir es que una vez que escribí lo escribí no puedes hablar de ello no es el sueco no es el sueco no es el sueco no es el sueco en vez que decía que la literatura era un sueño dirigido la literatura era un sueño dirigido ah eso fue mejor yo quería pedirle a Fiona que aunque no tengamos la traducción al español que nos lean un poema que ella prefiera ¿no? no no vamos a tener ocasión de escuchar también su lectura no vamos a escuchar la respiración de Ricky pero un chino ah ok I'm going to read Towering to mention Towering ya que mencionaron Towering voy a leer Towering Towering Are you interested in stealing instincts or in explaining secrets of a world that rules with age and equal distance layer by layer wind seeks a message a voice for fate the sun its seas even birds in parting detect signs at the bidding of will an existence unaffected by seasons so much about an unfathomable life a round universe with plans for tomorrow never its final word I can't speak for accidents elsewhere only forms lines thoughts stretching to dialogue on charts or water believe me answers are small even if one day you travel in light years even when light becomes endless as a star dies another emerges in astonishment and for no reason thank you thank you thank you thank you thank you